¡Jajaja! 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 ¡Yo tengo un muñequito que baila! ¡Buena, buena! ¡Sé que nene! ¡Qué bacalo! ¡Voy bailar si hay otro! ¿Ah? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo sí sepo bailar! ¡Tú a veras! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A mí me gusta este muñequito! ¡A mí me gusta este muñequito! ¡Pero espérate! Ese es un muñequito Maikilio que está allá. ¿Qué es lo que está haciendo cabeceando? Yo no sé, parece que está loco. ¿Tú eres arrestado? Más que tú. ¡Ah! Pues vamos para allá entonces. ¡Jajaja! 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 ¡Ya, ya! Vamos a dejar la risa, vamos a llamarlo. ¡Maikilio! ¡Dime, amiguita! ¿Qué tú estás haciendo ahí cabeceando? ¡No es cabeceando, amiguita! ¡Es bailando con mi muñequito bailarín! Maikilio, tú pareces un loco. ¿Cómo un muñequito va a bailar? ¡Ah, amiguito! ¡Chequia cómo es que yo lo pongo a bailar este año! Yo lo hago así y baila este año. ¿Tú estás viendo? ¡Ey, diálogo! ¡Qué bacano! ¡Bolita, vamos para allá! ¡Bolita estaba aquí ahora mismo! Bueno, me voy yo solo. ¡Pero, amiguito! ¡Y bolita también tiene una bota escondida! ¿Cómo una bota, amiguito? Estoy más segura, se fue Jenny. Cuéntame. ¡Ey, diálogo, amiguito! ¡Para mí qué bolita se truco de magia! Ya, el video estoy bolita. Pero, yo quiero bailar contigo con tu muñeca. ¡Ey, diálogo, amiguito! ¿Y tú sabes bailar? ¡Déjame! ¡Para claro, amiguito! ¡Que yo sé bailar! ¡Chequea! ¡Eso, tilín! ¡Dale, tilín! ¡Guau, tilín! ¡A la caca, tilín! ¡Ey, diálogo, amiguito! ¡Para tú eres un bailarín! ¡Para claro, amiguito! ¡Que yo soy un bailarín! ¡Echa para acá para enseñarte! ¡Todo bien, amiguito! Espérate, déjame poner a mi muñequito bailarín a bailar también. ¡Para sí, amiguito, a bailarín! ¡Para sí, amiguito, a bailarín! ¡Está bien, amiguito! ¡Tú vas a hacer lo mismo que yo haga! 1, 2 y 3 ¡Eso, tilín! ¡Dale, tilín! ¡Guau, tilín! ¡A la caca, tilín! ¡Eso, tilín! ¡Dale, tilín! ¡Guau, tilín! ¡Guau, tilín! ¡A la caca, tilín! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, tilín! ¡Ey, diálogo, amiguito! ¡Mira a mi muñequito bailando también! Es verdad que esa muñeca sabe bailar, ¿eh? Pero claro, amiguitos, que mi muñeca sabe bailar. Amiguitos, vamos a bailar mirando para allá. Está bien, amiguitos. Eso, Tili. Vaya, Tili. A la taca, Tili. Llegó, mi Tili. Eso, Tili. Guau, Tili. Adiós, amiguitos, que me tengo que ir. Está bien, amiguitos. Gracias por enseñarme a bailar. Ay. Ay. Que mi muñeca. Mi muñeca. Amiguitos, ¿salud bien el plan? Sí, lo tenemos. Vámonos, vámonos. Abunda la caca.